Desde la asociación que nuclea a los empresarios del transporte público de pasajeros sostuvieron que ya no se puede soportar la crisis y esperan una pronta respuesta del Consejo Deliberante Capitalino. Estamos en una situación límite donde se están empezando a recortar horas extras, donde la erosión del factor económico está perjudicando al buen servicio y lógicamente estamos analizando otras medidas y esperando la respuesta del Consejo Deliberante que estuvimos la semana pasada invitados y expusimos toda nuestra problemática. ¿La solución pasa por incrementar el valor del boleto solamente? No, la solución pasa por incrementar la tarifa, pasa por políticas de transporte como carriles exclusivos para beneficiar al usuario y la velocidad comercial, pasa por quitas impositivas, es un combo de medidas que hay que tomar como para priorizar el transporte público. ¿Y hasta cuándo puede esperar el sector empresarial antes de tomar medidas más serias? Hasta ayer podríamos esperar, pero como somos respetuosos y siempre apostamos al diálogo, estamos esperando la respuesta del Consejo Deliberante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!